Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Tomás Girs, diputado y presidente de Acción Humanista, diputado por la Reina, y de la Reina vamos a hablar hoy día, porque ahí estamos avanzando para tener un memorial por las víctimas que fueron tomadas desde el aeródromo de Ovalá y lanzadas al mar, un episodio muy oscuro de nuestra historia. Hemos aprobado que se haga un memorial, y sin embargo el alcalde de la Reina, el señor Palacios, quiere impedirlo y está organizando una consulta totalmente trucha, sin ningún control, sin ninguna validez, porque los derechos humanos no se plebiscitan, se respetan. Así que los invito a ver la conversación que vamos a tener ahora en un notito.